Música Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar Nuestro ADN, decodificar Cuanto nos... La que hice un rato ahí, mirando para acá, un minuto Y después yo voy para allá cerquita con la cámara RNB, la Radio de la Información presenta Aló, presidente Vaya, vaya a jugar En primer lugar Cuando le pregunten por la radio que está escuchando Dígalo Si quiere, una referencia de la cancha, gracias, muchachos Ahora, tenés ganas de estar aquí en la gran estampa En diciembre, ganando Obvio, lucís Ah, pero de esto no se puede hablar, entonces ¿Por qué? Porque la política oficial No está en este mercado En recortar la demanda Está en recortar la oferta Y a la fuerza La demanda no está aquí En la política oficial Y miren las cosas que se van produciendo En estos discursos Que se vuelven como verdad cierta Y que son simple hipocresía Recortar la oferta por decreto Y usar el Estado Para acabar la oferta Esa es la guerra contra las drogas Sí o no Y no nos enseñaron los mismos Estados Unidos La misma experiencia histórica Y lo que hoy es Rusia Que el Estado no puede acabar el mercado Si yo escucho a la derecha No me está diciendo exactamente eso Que qué equivocación de los bolcheviques De los socialistas De los comunistas Ahora dicen De los terroristas De pretender Que desde el Estado Y por decreto Se podía acabar el mercado Que fue lo que pretendió El socialismo soviético O no Pues fracasó El socialismo soviético Fracasó Ese mundo No era cierto No se puede acabar el mercado Por decreto No se puede con el Estado Acabar el mercado El mercado Subsiste Lo cual significa Que el socialismo No se construye Desde el Estado Pero bueno Esa es otra discusión Si esa es la experiencia histórica Que hemos vivido En el siglo XX Si la ilusión Del socialismo soviético Desapareció en el 89 Y convencimos Y nos convencimos Nosotros y todos Que el Estado No puede acabar el mercado ¿Cómo es que aquí En esta política De guerra contra las drogas Nos dicen Que el Estado Puede acabar el mercado No es una contradicción En los términos Oiga Si la Unión Soviética Se acabó Ahora nosotros Pretendemos Que el Estado Acabe la oferta Por decreto Usando los fusiles Los militares Las naves Nos invitan A una conferencia En la Unión Europea De ministros De defensa No debería ser No debería ser Más bien De ministros De salud pública Me pregunto yo O es que el fentanilo Lo van a acabar Con fusiles Apenas entre el fentanilo A la Unión Europea Se produce exactamente Lo mismo Que en los Estados Unidos 100 mil muertos Pensada así Contra toda la Unión Europea Contra toda evidencia Porque cada dólar Que se invierte Que se invierte en recortar La demanda Ayuda a la familia A que no se produzca La adicción Cada dólar Que vaya al hospital Público Al médico A la salud mental A psicólogos A psicólogas A jugar En los jardines infantiles A crear amor Ayuda a reducir La demanda Por drogas Pero cada dólar Que se dedica A recortar La oferta Haces crecer El precio Y si crece El precio Los narcotraficantes Tienen más dinero Para comprar Fusiles Para comprar Vehículos brindados Para comprar Misiles Para comprar Políticos Para comprar Senadores Para comprar Generales Para comprar Jueces Para comprar Presidentes Y entonces Aquí está Nuestra historia Latinoamericana Reciente Si cogemos Todos los presidentes Y políticos Que han sido Puestos presos Y condenados Por sus relaciones Con el narcotráfico En todos Nuestros países Encontraríamos Que todos Repetían El discurso Oficial De la guerra Contra las drogas Más papistas Que el papa Hipócrita Aquí en Colombia Ordenaban Fumigar Descenas De miles De campesinos Con un veneno Que se llama Glifosato Sus bebés Sus perros Sus familias Sus cultivos De pan Coger Todo Porque así Se combatía El narcotráfico Decían Ordenaban Ir a los campos Y que tuviera Un campo De hoja De coca Capturarlo Y meterlo En la cárcel 25% De los presos El que vendía Droga En un barrio Cogerlo preso Generalmente Un joven Y a la cárcel Y el que consumía A la cárcel Cualquiera Que fuese La cantidad De droga Que tuviera En un bolsillo Una guerra Entre la policía Y la juventud civil En los barrios populares Una guerra Invisible Todos los días Todas las noches Y ese mismo político Que ordenaba hacer eso Se abrazaba En la noche En los clubes Con el más grande Narcotraficante De Colombia Yo afirmaba En mis discursos Los senadores De la república Hacían por las mañanas Las listas De quienes Iban a ser asesinados Y por las noches Hacían leyes De la república El 35% Del senado De la república En la época Paramilitar Era aliado De los paramilitares Que era la organización Narcotraficante Más grande Del mundo 35% Del senado De la república Todo fue a parar A la cárcel Estados Que se van volviendo Narcoestados Ese es el producto De la guerra Contra las drogas Claro Ante En viena En las convenciones Hablando con los norteamericanos En Washington O allá En Bruselas Todos son Antinarcotraficantes Saludan al jefe De la política Antidrogas De los Estados Unidos Por la mañana Cogen el avión Y después Se abrazaban Con Pablo Escobar En las noches Con las niñas Hipocresía El efecto El efecto No es simplemente Ese La hipocresía De una política El efecto Es que murieron Un millón De latinoamericanos En estos 50 años Un millón Y allá En Estados Unidos Cogieron Diez millones A las cárceles De negros Y latinos La mayoría De negros Yo he nacido En la ciudad De Caribe En el hospital Casal Ramos Y ya Con 55 años De edad Primero enamoré A la naturaleza Que le tengo El respeto Hacia el ambiente Y hacia La flora La fauna La vegetación Sobre todo Que es la que Me llama la atención Para acá Para esta comunidad Pues me mudé En el 2002 Con mi esposa Mis hijos Y bueno Ya La comunidad Tiene 23 años Desde que yo Me mudé Ya tenía Años de fundada Pero Desde que me mudé Hace 23 años Puras piedras Pues prácticamente Por la maquinaria Que le aplicaron Allí Haciendo su Compactación Y bueno Por supuesto Para hacer La construcción De las vivias Ensayo y error En el 2002 Pues comencé yo Con unas planticas Que le decían Las maticas De lechoso Lechoso Ese que es Como un arbolito Que siempre dan sombra Yo me puse A probar con ella Porque como Esa planta Es resistente Al calor Al fuego Es resistente A la plaga Y se pone Frondoso En cualquier área Siempre y cuando Tenga La humedad Que tenga Quien le coloque El agua Allí Claro La gente Al principio Se reía Que si era Que estaba Loco Toda esa Hojarasca Toda esa Lo que se llama Para muchos Le dicen Maleza Pues se le van Arrimando A las plantas Por supuesto Que ya esto Tiene más De 20 años En esos 20 años Pues como lo dice La aproximación De la estudio De los suelos Pues que en 20 años En cada 10 años Pues el suelo Se va nutriendo De componentes Y nutrientes Nuevos Ahora cualquier planta Que tú uses Puedas meter aquí Tranquilamente Porque ya tienen También el riego Se puede dar Con total normalidad La gente Se ha motivado Mucho 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 Y ellos mismos Se cuidan Entre sí Sus espacios Tienen floración Que nos sirve Para la polinización De las otras plantas Frutales Tienen frutales Bastante Tienen medicinales Tienen Bueno Hay una serie Y una gran variedad Pues de plantas El merey Aguacate Granada Guanábana Ponsigué Pudiéramos tener Como se dice Un banco de semillas En estos espacios Para multiplicarlos En otros espacios Ahorita Que estamos En estas olas de calor El cambio climático Pues Este bosque Este pequeño bosque La mayor importancia Es sobre todo Ese gran oxígeno Que ya no lo conseguimos Dentro de nuestras casas Porque Tenemos un bosque De cemento Dentro de las casas Donde la gente En los patios Lo que prefieren Es no cultivar Sino colocar allí Este cemento Para no Tener el oficio De recoger Todo lo Lo que es La maleza O lo que la gente Le llama mal maleza Ya pues Tienen esa oportunidad De compartir Con la naturaleza De vivirla De tener aquí Tantos micro Organismos Microambientes Y una biodiversidad De plantas Que no la van a conseguir En el patio de la casa Pero la van a conseguir En el frente de su casa Cuidado del ambiente En relación A la articulación Pues A tener Una convivencia Con ella Porque sin él Pues en el ambiente Nosotros no pudiéramos Tener La salud Primero que sana Ni el oxígeno Aquí por ejemplo Los pajaritos Lleguen y comen Beben agua Tienen sus bebederos Allí Yo recorría todo esto Desde niño Caminando Buscando Frutas Aquí había Muchos Arbolitos de ciruela Y entonces Ya cuando Devastaron esto Para hacer construcción Pues que no quedó Ni un arbolito Pues ni siquiera La matica Esa que le dicen Rabo Ratón Que eran las que Se utilizaban Como cerca En las barriadas De Acaribos Toda esta zona Era fría Incluso se veía Neblina Se veía En las mañanas El rocío de la mañana Una neblina hermosa Y el sol radiante Y ahora pues no Ahora solamente Vemos vivienda Vemos población Vehículo En la llegada El comandante Chávez Pues él nos decía Y nos llevó a esto Pues a ubicar El contacto La interacción Con la naturaleza Convivir con ella Dentro y fuera De nuestros hogares Que hubiera ese respeto Que hubiera esa Conciencia Pues incluso En los espacios De los urbanismos nuevos Pues se está ya Implementando Pues esta cultura De que tengamos Que tener Los espacios De áreas verdes Donde se pueda ver La recreación Donde el niño Pueda recrear E interactuar Con la naturaleza Donde el niño Pueda pasear Tranquilamente Con su patineta Con su bicicleta A pie Y hacer su ejercicio Y haya el contacto Con la naturaleza Para la población Ahora pues yo creo Que toda la ingeniería Civil Pues debería de unirse allí Y primero que nada Antes de hacer Un urbanismo Priorizar El espacio De la naturaleza El bosque Preservar siempre eso Y luego En esa maqueta Incluir lo que es La construcción Que es los bosques De cemento Es el hábitat Que pues Nosotros estamos Llevando al pueblo Esta fue la máquina Que estaba en la alcaldía Estaba trabajando Entre ramales Y a mi esposo Se le dio la idea De hacer una laguna Y estaba un tío mío Que estaba Tenía Femenizo la laguna Y le dio la idea De ponerle Mi tipo al dorro Cuando uno Sele y uno La tiene salvada La comida Ellos llegan A la orilla Pero se le había estado Se le había estado Están usando comida Cada dos días Tres días Para la broma De que Como se los habían robado Anteriormente Todo cada tres días Se les estaban yendo Por la A la flor Del agua Todo en agua Salen Salen La cabecita Por fuera Con el agua Cultive Las coladas Que se Llegaban Por lo menos Mi mamá Como trabaja En un liceo Y estoy aquí Ella le llegaba Y lo regalaba Y un amigo De nosotros También Siembra Y nos regalaba Las macoyas Y me dice No, la pones así Y a los ocho Ya la siembra Y así Alredores Se puede ver Que hay yuca Carahota Hay viveros de ají De lechosa Hay cebollos Sombrados Un camarón De cilantro Hay unas matas De tomate También A mi siempre Como la cultura De mi familia Siempre nos ha gustado Tener las cosas Así Como que Más Siembra La cultura Siempre ha sido Lo de La parte de mi familia Al menos Mi papá Nos ha ayudado Porque Les voy a dar La semilla De esto Siembra De esto Siembra De aquello Y se ha estado Cultivando De verdad Se han visto Resultados Bonitos Y no Trabajar La tierra Es lo mejor Que hay ahorita Y siempre Ha sido Bueno Trabajar La tierra Pero lo que pasa Es que no Todo el mundo Tiene Esa cultura Y ese amor Por cultivar Las cosas La facilidad De que Todos lo conseguían Todos lo compraban Porque Eso No es más nada La facilidad Que todo se conseguía Todos Dianos al mercado Todos Dianos al mercado 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 Y ir a la caja Y pagar Y bueno No 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 tengo ni idea No veo fuerza No Porque siempre Vas a ser Nadie Que sale Y compro Cualquier cosa Pero del rato Tengo Usa Que los abastos Se consiguen En colas afuera Y no Si esa es la cola Dentro La bolsa Llega Hasta casa Llega con Su rostito Con su cosa Y mi hermano Y mi hermano Por lo menos Que trabaja En una empresa Siempre Que consigue Lo que es El arroz Una harinita Así que Trabaja En una empresa Pero del rato Un abasto No Un abasto Una perfumería Que buco El champú Que la crema Y eso Pero del rato No Una cosa Así Una cosa Así Bueno Tengo mucho tiempo Antes Y Lo dedicamos Esta perdió Sala Esto todo es una cosa No se puede No se puede Estaba por casualidad Estaba viendo televisión Este día Estaba no viendo televisión Cuando vimos la noticia La estaba transmitiendo La necesidad Que actual Es doloroso Porque de verdad Eso impactó Para mí Me impactó Muchísimo Porque no esperaba Que él iba a morir No esperaba Que él iba a salir Como Siempre había luchado Por salir adelante Por mantener El país En la estabilidad Que era Porque de verdad No sabe Nunca Nunca dio el brazo A torcer En una crisis Siempre Tenía mucha Estrategia Para Para salir De la crisis Siempre Lo quisieron Sabotearle Su La estabilidad Que tenía El país Nunca Lo Nunca lo lograban Porque siempre Tenía estrategia Siempre tenía Una carta Como dice Bajo la manga La ciudad De visita O cuando De verdad Me veo La necesidad De que estoy Enferma O uno de mis hijos O mis padres Se me enferma Que tengo que estar Con ellos O sea Las diligencias Sí A verito De quedarme El campo No me parece Juan David Y Angel y Daniela Aproximadamente Deben haber Como Creo que Como unos 100 metros cuadrados Deben haber Aquí En este espacio Ya cultivado Es difícil Que se pierda Porque aquí Todos se cuidan Y ha sido Muy respetado Todo este Primero Este sueño Un sueño Que era Para la gente Que no creía Era No tener La posibilidad De tener Un parquecito En frente De su casa Y ya lo tiene Creado Ya tiene Su planta Ya tiene Su Hasta Para los alineos Del consumo En algunos casos Más fortaleza Más ecología Porque aquí No se aplica Ningún tipo De químicos Sino Puro Agroinsumos Pues Solamente Es ecológico Es biológico El abono La lombría El humo El humo líquido El humo sólido Pero lo hacemos Aquí mismo Todo eso Es un compost Que está allí Y allí Se hace La La producción De abono Prácticamente Orgánico Y se le Aplican A las plantas Mi mamá Pues Nos enseñó Porque ella Trabajaba En una zona Rural En un campo Y allí Fue que aprendí A tener Como si Hice La relación Directa Con el campo Y bueno De ahí Como se dice En adelante Pues Cuando me formé Como educador Pues Comencé A tener Esa visión De tener Una Granja Donde hubiera Un árbol Por lo menos Un árbol De fruta Por lo menos Para ser Semillero Van con Semillas Para ser Multiplicado Después Ya que Las especies Día a día Se van Acabando En las variedades En los frutales Entonces Pensé Tener eso Allí Como un sueño A futuro Y bueno Hoy lo estoy Guiando No es mucho Pero bueno Hemos tenido Una experiencia Como de 20 años En tener Ese Ese Espacio Creo que A los 7 O 8 años A formar Grupos A formar Como se dice Brigadas A formar Equipos En la parte De deporte Y en la parte De las brigadas De la naturaleza Del cuidado De los bien Desde pequeño Desde 7 Año en adelante Recuerdo que Comencé Con esa Con esa Profesionalice Allí Como docente En la universidad Y después Más adelante En el 2005 Hice una maestría De educación ambiental Que fue donde Ya me identifique Como se dice Un poquito más Se me abrieron Las ideas Se me abrieron Las posibilidades De poder En cada espacio Que yo estuviera Pues tener El contacto Con el ambiente O al lado Del ambiente En la naturaleza Sea una cancha De fútbol Sea una cancha De béisbol Sea en el hogar Porque es la importancia De las plantas Porque los pajaritos Tienen que tener Sus arbolitos Para hacer Sus nidos Su casa Es como se dice La iniciativa La iniciativa Que uno Porque viendo A las personas adultas Que sembraban Cultivaban Ya desarrolladas Prácticamente En la práctica En la experiencia Con los conocimientos De esos ancestrales Con los conocimientos De esos populares De la gente De los adultos Primero que nada Identificados De donde somos De donde venimos De donde Hacia donde vamos Entonces El miedo Es que bueno Que por ejemplo Un niño Mañana En el futuro No conozca Una planta de maíz No sabe De donde viene La arepa No sabe Cuál es el tratamiento No sabe Cómo es que Esa arepa Llega al plato De su casa Cómo es que Esa arepa Se ha transformado En tantas cosas Para poder llegar A ser una arepa ¿Por qué va a ocurrir? Porque bueno La gente no Primero ya estamos viendo Los primeros efectos Y afecciones Pues en la salud pública En la salud De la humanidad Que las afecciones En nuestro organismo Pues son terribles Hay muchas enfermedades Congénitas Hay muchas enfermedades Que vienen De ese trastorno De los Como se dice De los Productos químicos Que son los híbridos Y todo eso Que componen Para la producción Para nada más Llenar el estómago Pero no vemos Las consecuencias Pues que traen En las futuras generaciones Pues que el niño La niña Puedan sufrir La naturaleza de porcelana La naturaleza Que no es esta Que no es nada más Plástico Sino que también Es virtual Tú puedes ver allí Todo lo que era Entonces En ese En ese medio Y entonces Tú vas viendo Virtualmente En una pantalla Todo lo que existe Entonces que por qué Ahora no existe Porque no lo tomamos En consideración Que no lo vamos a conocer Como es en la naturaleza Y lo podemos conocer Pero en una pastillita O sea por decir Me voy a comer Un caramelo de mango Un caramelo de cambur De topocho Un caramelo Una pastilla Así como se prepara La gente cuando va Hacia Al espacio Pues que van Hacia otros planetas Y entonces Que la alimentación De ellos Es una pastilla El gusto No es el mismo Que comérselo Artificialmente O químicamente Preparado Es muy diferente En el territorio Para mí representa Primero El espacio El lugar Donde nosotros Vivimos Pero también Es un acervo Una identidad Pues propia Una identidad En este caso En nuestro territorio Venezolano Que es autóctono Que es libre Soberano Es rico En suelo Todo este territorio Nacional En Venezuela Pues es rico Somos ricos Es la identidad Propia Es la identidad Nuestra De nuestros aborígenes De nuestros ancestros Que estuvieron por aquí De paso En este territorio En este espacio Y nos dejaron Pues ese conocimiento De cómo se me hace Y una de las Políticas Diseñadas Por el imperialismo Y que fue Adoptada Por nuestros países Como Bueno Como siguiendo Un formato Fue Aquello que llamaron Precisamente La flexibilización Laboral ¿Ustedes no recuerdan Que aquí en Venezuela Por ahí Sobre todo En los años 90 Comenzaron a A modificarse Leyes Comenzaron a Tomar decisiones Como la eliminación De las prestaciones Sociales Por ejemplo Como la bonificación Del salario ¿Ustedes no se acuerdan Que aquí inventaban Bonos cada rato? Claro Hay esa nostalgia Que cada vez Que uno ve Que las condiciones Cuando el comandante Chávez Eran totalmente Diferentes Eran totalmente Buenísimas Muchas ideas Que ayudaron A despertar al pueblo Muchas ideas Que nos ayudaron A creer Pues A creer en las cosas Y a los cambios Las cosas Que fueron sucediendo En el tiempo Porque nosotros No tenemos nada Que envidiarle a nadie A ningún otro país Nosotros podemos Hacer todo esto Y por eso Eso nos lo enseñó El comandante Chávez Aquí preciera Todo es posible Lo que tenemos Es que hacemos ¿Cómo lo hacemos? Pues Trabajando Produciendo Y construyendo Pues No No esperando Que nos lo hagan O que nos lo den O que nos lo den Nosotros lo hacemos No Hay que hacerlo Cuando los chámos Y ellos se fueron ¿No vieron esta vaina? Sí ¿Qué lo vieron? Ellos vieron todo esto Claro Ellos lo vieron Y lo vivieron Ellos vivían aquí también Y se fueron Pero Que ellos vivieron Todo esto También